Hola gente youtuber, básicamente este video que voy a hacer es explicaros como tener la imagen de una textura en otra es como, básicamente si ponemos un texto y queremos poner la imagen de una galaxia básicamente es eso lo que voy a enseñar hoy bueno, mucha gente, bueno, poca, nadie más bien me he preguntado esto pero bueno, es por si acaso se me olvida y también por la gente que no sabe pero bueno, que se va a hacer bueno, cualquier cosa, ahora que se venga la... esta misma básicamente lo que hay que hacer es joder, estoy abriendo cosas sin sentido, ¿sabéis? espera, me siento de virtuos en ese me da igual lo que sea básicamente lo que tenemos que hacer es añadir un nuevo fondo, que es dando clic a capas a esta cosa bueno, nueva capa básicamente después lo que tienes que hacer es dar clic aquí para que no se muestre y ponerla acá yo lo que hago es darle shift y voy aumentándola para que se vea bien aún y básicamente lo que voy a hacer es quitar esto de acá y voy a poner cualquier texto y voy a poner a 50 cincuenta como... ya, voy a ponerlo a... cincuenta y dos como jorge bueno a... mierda escrito en la otra capa ¿veis esto es lo que no tienes que hacer? escribir a la otra capa bueno, hay que darle clic aquí para utilizar la capa que queramos usar y básicamente eso ahora lo que voy a hacer es utilizar la varita aquí esto básicamente es elegir vamos aquí como es un poco shift y ya nos selecciona lo que queramos básicamente lo que voy a hacer ahora es coger eeeh... poner esto y veis acá que se pone ahora lo que tenemos que hacer es eeeh... ctrl c y ya podemos eliminar esto y podemos pastear y así es como se hace esta perca y así queda esto y ahora lo puedo utilizar en cualquier imagen mmm... bueno, no sé qué decir más y eso espero que lo repitáis el tutorial porque no me ha quedado muy... no me ha quedado muy claro ni a mí ni a las que veis pero bueno así que adiós espero que lo repitáis, ¿vale?